Y esto va para ti mentirosa Bailando Tú me dijiste que solo me querías Que nada te importaba, que pronto serás mía Pero lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingías con mil hipocresías Hoy me doy cuenta del mal que me has causado Matando mi cariño sin importarte nada Solo Dios sabe de todas tus maldades Espera tu castigo por muchas falsedades Te lo mereces, pobre engañosa No te perdono, que es mentirosa Te lo mereces, pobre engañosa No te perdono, que es mentirosa ¡Vamos! ¡Qué ricura! Me dijiste que solo me querías Que nada te importaba, que pronto serás mía Pero lo cierto es que todo fue mentira Que solo me fingías con mil hipocresías Hoy me doy cuenta del mal que me has causado Matando mi cariño sin importarte nada Solo Dios sabe de todas tus maldades Espera tu castigo por muchas falsedades Te lo mereces, pobre engañosa No te perdono, que es mentirosa Te lo mereces, pobre engañosa No te perdono, que es mentirosa Y viene la alegría Manuel González Para todo el Ecuador Y esto es para las ocho Ocho lista de mis ensueños ¡Opa! Y te invito a mi noche de fiesta Con Manuel González ¡Opa! ¡Opa! ¡Qué rica esta fiesta! ¡Opa! 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 Noche de fiesta, baila mi cumbia, baila mi cumbia Noche de fiesta, baila mi cumbia, baila mi cumbia Noche de fiesta Y este es Manuel González Gonzalo y bailando Noche de fiesta, baila mi cumbia, baila mi cumbia Noche de fiesta, baila mi cumbia, baila mi cumbia Noche de fiesta, baila mi cumbia, baila mi cumbia Y viene la cumbia en América ¡Alla! Noche de fiesta, baila mi cumbia ¡Alla gozando la sabrosura, compay! Y esto es sabor ¡Alla gozando la sabrosura, baila mi cumbia! ¡Alla gozando la sabrosura, baila mi cumbia! ¡Alla gozando la sabrosura, baila mi cumbia! ¡Alla gozando la sabrosura, baila mi cumba! ¡Alla gozando la sabrosura, baila mi cumbia! Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Cielo, porque me castigas Porque no mitigas Este sufrimiento Cielo, porque me castigas Porque no mitigas Este sufrimiento ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. 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 Cumbia. Música 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 Música